Estarán combatiendo en el Rincón Azul, Lucas Benítez. Ocupando el Rincón Rojo, Brandon Herman. Estar dentro de este combate el señor Rubén Vicente Faría. Son los jueces el señor Ricardo González, la señora Vilma Bona Pace, el señor Fabián Barone, las fiscalizaciones, la señora Miriam Santos. Gracias por ver el video. Segundos afuera, primer round. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Seguro. Gracias. 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 Gracias.